Doctora, por la situación de Jorge Glass, ¿qué noticias tienen ustedes de su situación de salud? Buenos días, Milton. Un saludo a todos los que nos están escuchando en el país. Bueno, Jorge Glass está hospitalizado. Lamentablemente no tenemos información más precisa. No han dejado ingresar a los familiares, a sus hijos, a los abogados. Es violatorio a sus derechos humanos lo que están haciendo con Jorge Glass. Llevarlo a una cárcel de máxima seguridad, donde no pusieron ni siquiera a Fito, a Colón Pico. Y a Glass lo tienen totalmente aislado después del secuestro que se cometió con él. ¿Secuestro? ¿Por qué es un secuestro? Jorge Glass estaba asilado. Había recibido un asilo debidamente otorgado por México. Y él se encontraba dentro de otra jurisdicción, dentro de suelo mexicano. Y de allí fue extraído a la fuerza, violando normativa internacional. Por lo tanto, Jorge Glass ha sido secuestrado de territorio mexicano. Ahora, vamos a hablar de la posición de la Revolución Ciudadana sobre esto. Porque ustedes el sábado, está en una rueda de prensa, el rechazo lógico que tienen a esta acción. Usted le pide la renuncia al presidente Nová. ¿No le parece un poco extremo? Desde nuestro análisis, extremo no lo es en lo absoluto. El Ecuador no ha logrado solucionar sus problemas de fondo. Los problemas profundos que tiene el país. No ha mejorado la seguridad. Siguen las extorsiones, las vacunas, los secuestros de las personas, los asesinatos. Semana a semana son noticia. La pobreza sigue incrementándose. No hay empleo, aumenta la migración, no hay medicina en los hospitales. Se reduce el presupuesto para que nuestros hijos ingresen a las universidades. Y dentro de este contexto, agravamos aún más la situación del país, introduciéndonos en un conflicto internacional con México. Una economía con la que tenemos una relación comercial de alrededor de mil millones de dólares entre materia prima y bienes. Eso puede afectar al empleo, a la economía del país, contrayendo aún más. Y más aún, tenemos cerca de 4 mil ecuatorianos, según el Censo Mexicano del 2020, 4 mil ecuatorianos en México. Migrantes que cruzan el Darién. ¿Cómo se va a atender a esos hermanos? Un país que requiere paz y que su presidente profundiza las situaciones de conflicto, ya no solamente interno, sino a nivel internacional, no puede tener la capacidad de conducir a los hospitales. O sea, tiene que irse. Debería dar un paso al costado o corregir de forma inmediata. Pero ha demostrado que no tiene la capacidad para llevar los conflictos ni a nivel nacional ni internacional. Y lo ha agravado. Ecuador ha recibido el rechazo de la comunidad internacional. Y eso va a tener que enfrentar al gobierno. Y creo que el gobierno está consciente de que hubo una violación a los acuerdos de Viena. Así como el gobierno sostiene que México violó convenciones internacionales sobre a quién sí se debe dar asilo y a quién no se debe dar asilo. Pero creo que tanto el gobierno como México están conscientes de que esto se tiene que ventilar en donde se tiene que ventilar. Ahora, parecería que Rafael Correa es abogado de López Obrador. ¿Usted está viendo lo que está haciendo Rafael Correa? ¿Pidiendo al mundo que sancionen al Ecuador? Bueno, ¿no le parece...? Miremos lo que dijo el presidente. Solamente para poner en contexto, porque ya hubo un pronunciamiento del presidente nuevo ayer, hubo una carta que expresó varias cosas al país entre la que dice políticos caducos que han solicitado a México que nos declare la guerra y a la comunidad internacional que nos sancione económicamente, incluyendo una traición a la patria nunca antes vista. Se refiere a Rafael Correa sin duda. A ver, aquí hay dos puntos, ¿no? Primero, el gobierno nacional hace referencia al acuerdo de Caracas sobre el otorgamiento de asilos y dice que México ha violado esto. El mismo acuerdo de Caracas, si leen un poquito más abajo, dice que es el país asilante quien debe calificar si procede o no. Así que México, en ese caso, no ha violado el acuerdo de Caracas. Si lo hubiera hecho, esto debió haberse resuelto a través del diálogo bilateral entre los dos países, pero no, lo que se hace... Bueno, y ahorita, Luisa, el gobierno ecuatoriano está fregado porque seguramente hoy en la OEA habrá una condena, seguramente a México le irá mejor que a Ecuador en la Corte Internacional de Justicia. Yo lo que les estoy preguntando es otra cosa. No hace falta que un ecuatoriano pida que le sancionen a su país. Mire, el presidente Correa no ha pedido que sancionen al Ecuador. Lo que hace el presidente Correa es exponer cómo se manejan las relaciones internacionales, cuál es el procedimiento que normalmente toman los países y que el pedir sanciones es un mecanismo para frenar que se venga una ola de invasiones a territorios extranjeros a nivel mundial. Es una exposición de cómo se maneja el derecho internacional público, más no es un pedido de que se sancione al Ecuador. El expresidente Correa ha pedido claramente que se sancione al Ecuador y ha pedido claramente que México tiene que acudir a todo Estado Internacional para que lo sancione, como que si México no supiera lo que tiene que hacer. En lo absoluto. El presidente Correa hace una exposición de cómo se procede en estos casos. Pero aquí el punto de fondo es que por un problema de no saber manejar las relaciones internacionales, el presidente Novoa introduce al Ecuador en un conflicto internacional que prácticamente es una declaración de guerra a México, que si México quisiera podría atacar de forma bélica al Ecuador. El invadir una sede, una sede diplomática, es una declaración de guerra. ¿Una guerra? Eso es lo que podría traer como consecuencia el hecho efectuado por el gobierno nacional, por la decisión del presidente Novoa, en palabras de la señora Sommerfeld, fue el presidente Novoa quien dio la orden de invadir suelo jurisdicción mexicana y eso puede ser tomado como una declaración de guerra. Gracias a Dios, la diplomacia en México es diferente. Se lo maneja con serenidad, conforme a los acuerdos internacionales, con experiencia, con técnica y lo están llevando dentro del plano del diálogo. Yo he dicho claramente, esperamos que México no tome acciones en contra del Ecuador. ¿Por qué? Por proteger al pueblo ecuatoriano, que somos los únicos afectados de las malas decisiones de un gobernante que no ha sabido llevar esto dentro de los procesos de diálogo a nivel internacional. Mira lo que publica Rafael Correa, y además Correa sí ha dicho que se asignen al Ecuador. Hoy publica su nueva hora. Nos reunimos con el Europarlamento, con diputados europeos, y dimos una conferencia de prensa. Ya habla del tema, es decir, está haciendo campaña para defender el punto mexicano. ¿Es mexicano o es ecuatoriano? Mire, eso, por supuesto que es ecuatoriano, siempre hemos protegido al país. Pero parecería que, a ver, le voy a hacer una pregunta. Digamos que aquí hay un paisómetro, ¿ya? ¿Cuánto le importa a la Revolución Ciudadana del Ecuador, del 1 al 10? A la Revolución Ciudadana es a la que más nos importa el Ecuador, y por eso mismo es que nosotros salimos a decir, si usted nos va a introducir en un conflicto internacional, que tiene afectaciones económicas, que va a contraer más el empleo, que va a aumentar la inseguridad y la violencia, señor presidente Novoa, dé un paso al costado, porque no tiene la capacidad de conducir al Ecuador hacia adelante. Fíjese usted, en la consulta popular a la que hemos hecho el llamado de votar todo o no, en la pregunta de, ¿qué es lo que dice? Vamos al arbitraje internacional para que venga la inversión extranjera y sienta que en el Ecuador hay seguridad jurídica. ¿Qué seguridad jurídica puede haber cuando un Estado viola toda la normativa del derecho público internacional al invadir una sede diplomática? Solo allí ya hemos ahuyentado la inversión extranjera y hacemos que aumente la inseguridad en el país, que no vengan las empresas, que no se genere más empleo, que no se reactive la economía, y por eso es que pedimos que el presidente de un paso al costado, si no tiene la capacidad de manejar los conflictos, mediante el diálogo diplomático. ¿Qué le responde a ustedes a lo que dice el presidente? ¿Traición a la patria nunca antes vista? Mire, nosotros jamás vamos a permitir que se nos diga que somos traidores a la patria. Nosotros hemos defendido al Ecuador las obras que hemos hecho por el país, sacar dos millones de la pobreza, convertir al Ecuador en el segundo país más seguro de Latinoamérica, y nuestra visión es de reactivar la economía, de proteger a los ecuatorianos. Tanto así nos importa la patria que nosotros le dimos todo el apoyo al presidente Novoa para que trabaje por los ecuatorianos, todo el apoyo desde nuestra bancada, reformando, sí, ciertos artículos que no estaban bien en sus propuestas de ley, pero todo el apoyo para que saque adelante al país. Cuando vemos que lo que hace es actitudes caprichosas y que profundiza las crisis, que no resuelve los temas de seguridad, que no resuelve el empleo, la salud, la educación, es que damos un paso al costado y vamos hacia la oposición a este gobierno y en la consulta popular hemos hecho el llamado a todo no. ¿Pero cómo puede ir a ser una oposición ciega? Porque han dicho que el que vote con el gobierno se va expulsado, sea lo que sea. Eso es importarles del país. No, 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 para nada en lo absoluto. Pero si el presidente Correa dijo el sábado con Gisela Bayona en FM Mundo en una entrevista que va a ser expulsado, y lo dijo Viviana Veloz, el que vote con el gobierno va a ser expulsado. No, no, a ver, vamos a aclarar los puntos. Entonces, nosotros jamás vamos a votar en contra del pueblo ecuatoriano. Pero, ¿cuál de las propuestas de este gobierno ha sido a favor del pueblo ecuatoriano? Lo primero que han hecho es... Las cinco por las que votaron ustedes con Lomoa desde diciembre hasta acá. Cinco proyectos de ley se acaban con el apoyo del correísmo. Siempre y cuando se acogieran las reformas propuestas por la Revolución Ciudadana. Por ejemplo, nosotros en el último proyecto de él votamos totalmente en contra porque no se acogían las propuestas en favor del pueblo ecuatoriano y se buscaba simplemente condonar deudas de empresas privadas al antojo y bajo la decisión del presidente de la República. Es decir, solamente está legislando para su grupo. Nos graban con más impuestos a los ecuatorianos y se perdonan a las grandes compañías los impuestos según la decisión unilateral del presidente de la República. Nosotros votamos en contra porque eso no es favorable para el pueblo ecuatoriano. ¿Qué tal si mañana el presidente Lomoa propone a la Asamblea bajar el IVA al 5%? ¿Contará con los votos de la Revolución Ciudadana? Ah, entonces sí van a votar con el gobierno cuando hay... Siempre y cuando. Nosotros siempre vamos a estar con el pueblo ecuatoriano. ¿Están regulando el discurso del sábado acá? No, 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 no. Claro. Nosotros estamos en la oposición porque hasta ahora no estamos viendo que resuelva los problemas de fondo del país. No se resuelve la salud. No hay medicinas en los hospitales. Ofreció aumentar el presupuesto del PIB a salud. No lo ha hecho. Ofreció que todos los jóvenes van a entrar a la universidad. Les reduce el presupuesto. No hay medicinas. Desde allí nosotros decimos no se está tomando medidas por el Ecuador sino que se está profundizando las crisis. Por eso vamos a la oposición. Si propone bajar el IVA que sabemos que es una medida beneficiosa para los ecuatorianos Milton, nosotros votaremos a favor. Ese discurso es diferente. Usted dice que Correa no ha pedido que sancionen al Ecuador. Hay videos, seguramente ya lo van a sacar. Están modulando un poco la posición desde el municipio que no les parece extrema. Que se vaya el presidente, que toda la oposición que sancionen al Ecuador. Creo que los organismos internacionales, la comunidad internacional que ha condenado unánimemente la acción del Ecuador. Esto no tiene nada que ver con que lo que hicieron no está correcto. Porque hay una convención que ha sido violada y que seguramente va a ser resuelta en la OEA hoy, por ejemplo. Hoy y mañana que hay otra reunión. No necesita abogados México. Menos abogados ecuatorianos. Mire, yo he dicho claramente en todas mis expresiones públicas, he dicho, espero, Dios mediante, que México no sancione a mi país porque ya es suficiente la crisis económica que tenemos, los conflictos internos, como para que el presidente Novoa nos suma en un conflicto internacional. Y lo repito, lo que hizo con la Embajada de México es una declaración de guerra. Con esto se podría armar un conflicto armado entre Ecuador y México. A Dios gracias, México. Toma con mesura las decisiones, con análisis, con profundidad, con expertiz también dentro de su equipo. Y no ha tomado una decisión bélica en contra del Ecuador. Pero sí nos preocupan las medidas económicas que se puedan tomar. Más aún cuando...